Un saludo camaradas, volvemos con otro video y bueno hoy va a ser un video informativo más que un combate Vamos a estar revisando las cartas más interesantes desde mi perspectiva de voltaje vívido Y bueno la carta que más me llama la atención más allá de por el diseño es este Hirachi Lo que hace Hirachi o lo que llama más la atención para mí en particular es la habilidad que te permite ver dos cartas del tope de tu deck Seleccionas una para dejarla en la mano y la otra dejas en el tope nuevamente A mí dame algo con qué estar manejando el top deck y yo soy feliz Y bueno este sería como una versión de Audino 2.0 El ataque te permite estar reuniendo siete energías básicas como tú desees Pero bueno a mí lo que me interesa más que nada es el hecho de poder estar controlando el top deck Y sus usos como motor de aceleración en algunos mazos en combinación con otras cartas Y bueno pues ya eso ya lo hemos visto y pues es una cosa que me gusta porque no me agrada el otro Hirachi Continuando el otro Pokémon que me llama la atención es Charizard Su ataque de dos energías hace 100 base y 50 por cada carta de león partidario en el descarte Y bueno alcanza el número de 300 Está bien tiene su propio mazo su propia versión a lo mejor a mí me gustaría en combinación con el otro Charizard Llevar una distribución de 2-3 bueno digo 1-3 este 2-2 bueno incluyendo más por el otro Es que también tener la condición de tener los leones del descarte que tan fácil va a ser No irías con build y ya con para asegurar el descarte Serían bastantes cositas que se pueden hacer O sea obviamente si tiene su propio mazo Pero lo que a mí me llama más la atención es el hecho de la habilidad De poder mirar de nuevo tres cartas del top deck Seleccionas una y las otras las descartas Más que nada porque me llama la atención junto con el Hirachi Por la versión de Chandelure que a mí me gusta jugar Que entre más control del top deck tengas mejor para Chandelure Y bueno es más fácil de sacar por el hecho de que lo puede descartar de un ataque A lo mejor si vas a estar descartando a lo mejor ahí tener unos león No no creo bueno quién sabe porque Charizard pega con dos energías Pero bueno más que nada ese es el motivo o razón o circunstancia de que me llama la atención el Charizard Continuando está león Hay diferentes videos obviamente yo estoy subiéndolo ya casi al final o cuando ya la expansión está saliendo Pero 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 Hay quienes refieren que león si es buena carta o una carta regular Yo no lo considero así O sea si bien te puede servir para algún hit en específico Este entre más condiciones necesite una carta para ser efectiva Más complicado va a ser que la juegues en ese momento justo Entonces yo tomo de criterio Que prefiero usar una Magnolia una Roxy o un león Pues obviamente cualquiera de las otras dos cartas antes que un león Entonces bueno o león como le quieran decir Entonces bueno más allá de con Charizard a lo mejor en algún mazo lleve uno para ajustar cierto fuera de combate Pero me tengo mis dudas seriamente respecto a esto Y bueno el siguiente es Colossal VMAX Colossal VMAX es el VMAX de la expansión por así decir Su primer ataque es de 40 base Y bueno descartes una carta del tope de tu deck Si es una energía haces 90 puntos de daño más Llegarías a 130 y unes la energía a él Y al otro ataque pues meramente haces 240 de daño O sea no tiene ningún otro efecto Lo que hace relevante en cierto sentido es que puedes estarlo combinando con Dojo Y bueno en Japón todavía se juegan alguna que otra carta que ahorita ya no se puede jugar acá con nosotros Pero bueno al final de cuentas alcanza bastante el número fuera de combate Para dejar noqueado al Eternatus Y bueno esto es una tendencia que tiene Pokémon O sea te ponen una carta buena entre comillas en cada expansión Y la caducan en la siguiente Y si no es el Colossal VMAX es el Dunfan que ya más adelante vamos a hablar un poco de él Pero bueno a lo mejor sea de los caros a lo mejor si a lo mejor no Está o sea está bien pero Bueno todo lo que sea estar uniendo energías es fuerte Pero faltará ver que en práctica que tanto va a seguir adelante O sea 240 está bien dejas fuera de combate un Zacian Pero bueno no dejas fuera de combate un ADP Entonces faltaría ver de qué manera podemos estar ajustando los tan sagrados números que todo el mundo menciona Continuando Este también yo creo que es una de las cartas fuertes o relevantes en la expansión El Aegislash B No el VMAX este En específico por el segundo ataque El primero es 50 base y tan tan El segundo es 130 pero ignora todos los efectos activos en los Pokémon oponente Que afectan el daño Entonces bueno Aegislash viene a estar haciendo daño Dejando fuera de combate a esos Pokémon Que muro que gualeaban ahí al Zacian ADP Y bueno es una incorporación inclusive yo creo que se va a jugar así solo Sin VMAX El VMAX bueno está bien Tiene 320 de HP El único ataque que tiene hace 160 Y 30 más por cada carta de premio que tú hayas tomado Vamos a suponer que el máximo es 5 Es decir 150 Llegas a la 310 Con algún contador de daño por ahí o alguna herramienta Pues ya alcanza a dejar fuera de combate algún VMAX Este ya muy LED gain Así a un premio Pero o sea más que nada Yo creo que el relevante es la prevolución El V normal Antes que este Y bueno continuando está la energía metálica Es más soporte a los mazos A0 Que es lo equivalente a una energía debilidad Pero dando también una energía A0 Y le quita la debilidad O sea al final de cuentas Varios se estaban quejando Por qué siguen haciendo tan fuerte el ADP Y por qué Por qué tanto este soporte Por qué tanto este Esta preferencia Y más que nada es por función de que va a venir Dentro de poco el producto de ADP Zacian La cajita esta O el mazo De liga Donde pues vas a poder conseguirlo Y entonces Si Es un modo de estar incentivando La compra de un producto nuevo Que va a ser medio carito Meramente es una cuestión mercadotecnica O sea eso no es nada nuevo Es lo mismo de De siempre No es exclusivo de Pokémon No es en cualquier juego En uno se nota más En Pokémon se nota demasiado eso Que bueno El departamento de mercadotecnia Y diseño de cartas O de juego Es el mismo Prácticamente Y nada Pues de otra energía especial Que le quita la vulnerabilidad Que tenía el ADP Alcentis Y sobre todo Que el Volcanion Pues ya no va a poder dejar fuera de combate Al sacer de un solo golpe Sin herramienta Y bueno Prosiguiendo La siguiente carta que aparece O también que me llama bastante la atención Es la cápsula memoria Y lo que permite Que el Pokémon Que esté unido A esta herramienta Pueda utilizar ataques De super evolución Y bueno Allí en la Aegis Les Vimax Es así como de que Qué bueno que me regresas El ataque bueno Y meramente Va a poder servir En algunos casos Con alguno Que otro Pokémon Por ejemplo A lo mejor Al Scissor Vimax Le puede ir bien Por el hecho Del ataque Del Scissor V De estar descartando Energías Y herramientas O sea Es un ataque Que está decente O que haga poquito daño Y puede llegar Y puede llegar a ser molesto Dependiendo como Wild es Entonces por ahí Ojo a la cápsula Hay quien la considera mala Yo creo que Yo la considero Con un potencial Más o menos Bueno Dependiendo de Qué tantas cartas Vayan a Seguir saliendo Porque Tendría esta carta De vigencia Pues dos años Rotaría dentro de dos años Entonces es una carta Considerada A lo mejor Unas dos o tres copias Estaría bien Y continuando Alakazambe Qué problemas Con Alakazambe Este El primer ataque Pues pone tres contadores Como tú quieras Y el segundo C30 Por el número de cartas Que el oponente Tenga en mano Es como un mini Poltergeist De Hengar Y bueno Ya tomando de referencia Hengar Cuántas veces Hay un mazo de Hengar Por ahí bueno O que tenga alguna relevancia O que el Hengar Alcance Números grandes Si el Hengar Le batalla Ahora estar haciendo 30 Por cada Cada harta O sea No No amigo No El Alakazam Es como De relleno Está bien Sale Full Art Nomás Pero Le falta Le voy a hacer otra cosa Sirfetch De Galar Esta carta ya salió Salió en un producto Hace poquito Y bueno Va a salir en su versión Full Art Aquí en la expansión Sirfetch Va a ser como De estas cartas A mi me llama bastante la atención Por el hecho de que Cuando Está de la banca Para ser el Pokémon activo Se le mueven las energías Y entonces Prácticamente Tienes un Pokémon Nuevo que va a estar pegando De 200 Y bueno Lo puedes estar reciclando Cambiando con un Apokidor Este Inclusive si vas con tu Mazo de Sandaconda O de Colosa Y cualquier otro Mazo puño Te puede sacar de un apuro De vez en cuando Porque pues bueno Prácticamente Entra y pega Ya con las energías Siempre y cuando Las tengas en juego De más De más el otro Pokémon Relevante Que puede haber Posiblemente El Talonflame Y Lo bueno Es el primer ataque Que aunque salgas de primero Lo puedes utilizar Descartas a tu mano Y robas 6 cartas Lo relevante Que es Incoloro el ataque Entonces Bueno Puede entrar En cualquier mazo El segundo ataque Es como medio irrelevante Son 160 Descartas una energía Pero Lo importante Es de que Algún mazo Va a tener que Forzosamente Salir de primero Y bueno Todavía aprovechar Y robar 6 cartas Ojo con eso O sea Puede llegar a Verse como En algunos mazos Nomás meramente Una copia Posiblemente Un deck propio Pero por ahí Puede estar esta amenaza Seguimos avanzando Donphan Mencionando Lo de la Mercadotecnia Y el Departamento de diseño Donphan Pues hace 120 Y reparte 20 puntos De daño Y a la banca Y el otro ataque Es en 90 ¿Qué pasa? O sea Necesitan Como mencioné Cada expansión Estar caducando Algo de la siguiente Para estar aumentando La demanda Y todo ese tipo De circunstancias Y Donphan Pues bueno Es esta cosa Que viene todavía A reforzar De manera económica Que puede estarle dando En la torre El Eternatus Ya había otros Pokémon Como Excadrill Y todo Pero bueno Sigue Sigue metiendo Este tipo de cosas Continuando Clafady También es de estas cosas Que te pueden llegar A sacar un susto Por el segundo ataque De milimétrico ¿No? Lanzas una moneda Si sale cara Seleccionas un ataque Del Pokémon activo Y lo usas como tal Entonces bueno Lo que tiene Bueno Clafady Es que El turno que baja El turno que puede atacar Cosa que se le dificultaba Al Mimikyu E incluso al Marshadow Por ahí que Copia también ataques El Marshadow necesita Una psíquica Y dos Este inculoras Y bueno El Clafady mínimo Puede estar Haciéndolo de un solo ataque Con la condición De la moneda Entonces por ahí Gente que le Gusta Al Hipermama Estar lanzando Martillos Entonces bueno Seguro por ahí Algún Clafady Se va a llegar a ver Fortress Es de estas cosas Que están curiosas Sobre todo El segundo ataque Bueno el primero Hace 120 Hace 30 Hace 30 Hace 30 Pero El Type Bomber Ambos Pokémon Quedan fuera de combate Si bien Necesita cuatro energías Dos son metal Y una sin color Es decir Que le puede entregar Tranquilamente Los dos platillos Metálicos Y una doble incolora Para estarte llevando Algo De un rato para otro En un solo torno Siempre y cuando Lo evoluciones Claramente Entonces Ojo ahí Al Forret Es que mínimo Alguna baraja Puede llevar Bueno Uno Meramente para un susto Y estar decidiendo Por ahí algo Vea 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 Este Saito Creo que se llama Saito En japonés A mi me gusta mucho El personaje El diseño Y el que sea morena Y todo este tipo De cosas así Bien Latan Inclusivo Pero El efecto no está bueno O sea Descarta cinco cartas De tu deck Y une todas las energías Descartadas A un Pokémon Lucha de la banca Siempre Bueno Cada vez que hay un partidario Hay que pensar En que ese partidario Se parece Y esto es como una decisión De N Todavía más chiquita Porque N Bota seis Y Vea Este Descarta cinco Ok ¿Cuál es el único Mazo Que lleva Este Decisión de N Es la Regicron Y para que funcione bien Necesitas En un promedio De dieciséis O veinte energías Entonces Ojo ahí Con la vea Cuánta cantidad De energías Vas a A necesitar Nomás ahí El puro dato Que te puedes asegurar Una con un oranguro Ciertamente Pero Nomás Hay que tener en consideración Que no es tan buena Carta A mi parecer Otra de las cartas Raras Curiosas Es Opal Y bueno Le das a dos monedas Y por cada cara Buscas una carta Este Y la pones en tu mano Y como refiero Si hay gente Que el hiper mama Estar lanzando martillos Este Obviamente Por ahí pueden estar Metiendo un opal Para estar buscando cosas Y bueno Si tienen por ahí El buen hack Pues Opal es bastante buena Simplemente por el hecho De que te permite Estar buscando cartas Entonces Es como Para algunos mazos Que necesiten Algún combo específico Posiblemente Si Si va bien Y bueno Seguimos avanzando La siguiente Carta relevante Es la energía Piedra Stone Stone energy Y bueno Mientras esté unido A un pokémon lucha Este El pokémon Toma 20 puntos De daño menos Entonces Volvemos a lo mismo Pokémon lucha Si se pueden beneficiar Si Para la reducción De daño Y que no lo dejen Fuera de combate Alguno claro Pero Podemos Utilizar el ejemplo De la energía Especial fuego Que tantos mazos Se aprovechan De una energía Especial fuego Casi siempre Llevan puras Básicas Para estarse aprovechando De la soldadora Porque a veces Hay soldadoras De una sola energía O de sin energías Bueno no se puede Entonces te estás Ahí trabando Solo por la energía Especial La otra Que Este Pokémon lucha Como se Como unen Energías Generalmente O es Colosal O Este Podríamos pensar A lo mejor El Repair Que tiene como También este Requerimiento De energía Sin color Si bueno Es tu energía Especial Y aparte La de la soldadora Entonces Puede que esté bien Si Pero no Como que para Todos los mazos Lo lleven A lo mejor Los que llevan Colosal No le conviene Tanto Porque Si vas a estar Descartando energías Con la Japu O con magnolia Y estás descartando Energías especiales Para no poderla regresar Entonces La condición de energías especiales Ahorita en estándar No está tan Bien como pareciera Otro de los Ítems Que vuelve En forma En nueva forma Es el casco dentado Y bueno Lo que hace Cuando le inflingen Daño Está el pokémon Pone dos contadores En el atacante Es como la energía Horror Por así decir Al final de cuentas Te puede llegar A facilitar El fuera de combate O estar metiendo En algún predicamento Algún atacante Pero Está bien Está regular Finalmente Ya para terminar En este pequeño video Tenemos el estadio Window Y bueno Cada vez que Un jugador Juegue un pokémon VMAX De su mano Para evolucionar Un pokémon B Se cura 100 puntos De daño Ok Primer problema Es un estadio Señal que Te pueden poner Un caos creciente Si vas a estar jugando Esta cosa Te obligan A llevar Marshadow Entonces bueno Ahí se te van Tumbando huecos Cuantos estadios De estas cosas Vas a llevar Dos Tres Ahora la segunda Tu pokémon B Tiene que tener Este daño Generalmente Si vas a estar jugando VMAX Sueles dejar Al pokémon B En la banca Y tener Al Hirachi O algún otro Pokémon Ahí de activo Y meramente Hasta que lo haces VMAX Ya empiezas a atacar Y lo pones de activo Entonces necesitas Que le peguen En alguna ocasión Si se puede Combiar con Luluna Areida Si también Pero Pero Que tanto juego Y que tanta oportunidad Vas a tener Para estarle Sacando provecho Al estadio A lo mejor No tanta Como lo que parece Y bueno Hasta aquí sería El primer video De la revisión De cartas De voltaje Vivido Espero que les guste Y mañana Vamos a continuar Con otras cartas Relevantes A mi parecer Y nos estamos viendo Hasta la próxima Arriba De luch Arriba